¡Au! ¡Quema, quema, quema! ¡Lo olvidé! ¡Au! Él no quiere arrepentirse. La bestia ahora consumirá toda su alma. ¿Cuál bestia? ¿Y qué hay de nosotros? Yo no hice nada. Solo caer sobre ti. Y de veras lo lamento mucho. Eso creo. Basta de lamentos. Ya es hora de aplastar. ¡Suéltalo! ¡O tú también caerás en el pozo! Por él te convertiste en un monstruo. Darías tu vida por el hombre que te robó tu humanidad. Sí, pero por eso lo perdoné hace mucho tiempo. ¡Ay, por favor! De acuerdo, escucha. Yo presioné a Banner para que hiciera esa bomba gama que lo convirtió en Hulk. Debí tener un plan para detener la cuenta regresiva en una emergencia. Está bien, todo es mi culpa. Y lo lamento. Eres muy sincero, pero no es suficiente. ¡Ahí vamos! ¿Estás bromeando? ¿Qué quieres? ¿Flores, anillo y una caja de chocolates? ¡Cuidado! ¡Oscar, corta cosa con muchos brazos! ¡El pulpo atrapó al fantasma! ¡Quédate quieto! ¡No lo hagas, Berdy! ¡Mejor sálvate! Ahora comprendo todo. Lo veo a la perfección. No quiero que sigas sufriendo por mí. Hay solo una persona que aún sufre por tus crímenes, Rojo. Ya me disculpé con todos. Tal vez es hora... ...de perdonarme a mí mismo. ¡Oh, al fin! De acuerdo, B.F., dile a tu mascota de fuego con tentáculos que ya se acabó. Dile que nos deje ir. Yo no controlo a la bestia. El destino está sellado. ¡Hulk! ¡Hulk! ¿Y ahora cuál es el plan? Debemos abandonar este lugar. Ay, si no me digas. De pronto resulta que es malo estar aquí abajo. Creo que todavía nos debes una disculpa, fantasma. ¡Gracias!